Es un proyecto muy atractivo para inmigrantes de todo el mundo que no consiguen, por ejemplo, sacar documentos en sus países. Se trata de un proyecto de inversiones en propiedades o negocios del gobierno español para atraer a empresarios internacionales. En un plazo de 10 a 20 días se puede procesar el visado de inversionista y durante un año pueden visitar, por ejemplo, propiedades de inversión y a la vez ver cómo pueden montar su negocio y al año podrían sacar la residencia en España. A través del programa estos abogados pueden ayudar a inmigrantes en Estados Unidos a encontrar una puerta de escape legal hacia Europa. No tienen papeles y nunca los van a lograr tener. Entonces lo que les hemos dicho es, si tú tienes esos negocios que son viables y son rentables, pues puedes ponerlo en otro país, por ejemplo España, y puedes acceder a la residencia permanente y eventual ciudadanía. En algunos casos los interesados incluso no tienen que pagar impuestos. No tiene que permanecer en el territorio español más que un día al año. Entonces, a menos que pase 183 días o más, no tiene que pagar impuestos. Los requisitos del programa para inmigrantes son no tener antecedentes penales, ni estar indocumentado en España y ser mayor de edad. Además, invertir en un negocio sin capital mínimo o en una propiedad valorada en más de 50.000 euros o tener un proyecto de investigación. La situación de los inmigrantes latinos en Estados Unidos es complicada y el panorama no pinta bien. Entonces, ahora mismo yo creo que esos inmigrantes que tienen negocio en Estados Unidos deberían de mirar a otros mercados para hacer una vida digna y no ser perseguidos. Lisebora, Spectrum, InfoMás.